que su huella dejara es el rumbo Yo quisiera iniciar, José Ignacio, preguntándote lo siguiente Uno de los estandartes de ustedes como gobierno y de las cosas que la gente mejor valora ha sido el tema del esfuerzo que se ha hecho en materia del fin de la impunidad de la persecución a la corrupción, de la independencia del Ministerio Público Eso ha sido así Sin embargo, José Ignacio, a dos años prácticamente, casi dos años de gobierno No hay un dirigente político, político, encausado, arrestado porque si vemos los casos, son militares, son civiles con vinculaciones al PLD pero políticos que dirigieron instituciones, que manejaron presupuestos por 16 años no hay uno arrestado Entonces, ¿no entiendes tú que eso comenzaría o podría comenzar a drenar la confianza de la población en el Ministerio Público? No, pero creo que está confundido En primer lugar, nosotros no nos involucramos en los temas vinculados a la justicia sino que dejamos que el Ministerio Público actúe a sus anchas con la objetividad que requieren los tiempos y sin que de ninguna manera el poder político interfiera, influya o contribuya de tal o cual manera en cada caso O sea, son casos, expedientes o esfuerzos que quedan exclusivamente a la responsabilidad del Ministerio Público Pero hoy hay presos políticos que han incurrido en actos de corrupción del gobierno pasado y del actual inclusive Y claro, no son casos que quizás hayan llegado a una condena concluyente por decirlo de alguna manera pero sí están, han sido encauzados y están hoy detenidos Inclusive casos de nombres muy emblemáticos y sonoros en la política dominicana por no, para no afectar o para mantener la línea de mi primera parte de la pregunta no voy a mencionar su nombre pero aquí hay personas mucho más allá de militares sino gente vinculada al poder político de, bueno, y de qué manera tanto del gobierno pasado como del actual Ok Ministro, un placer que nos acompañe Dagnira Caminero de este lado Hace algunas semanas hemos escuchado cierto clamor de la población porque se generen algunos cambios en la estructura, en el tren gubernamental Me gustaría saber si se está trabajando ya quizás para los próximos días, las próximas semanas hay algún cambio en el gabinete Es una pregunta por el presidente Abinader Usted trabaja con él, usted trabaja Usted puede haber visto un decretico por ahí Está más cerca que nosotros Está más cerca que nosotros Es el presidente Abinader que tiene esas prerrogativas o esas funciones Pero es usual que se produzcan en algunos momentos cambios, rotaciones y que se oxigena el gobierno Pero es una pregunta para el presidente Abinader ¿Quiere le paso el teléfono para usted? Bueno, ahí Adelante Manuel Feliz, gracias por disponer de estos minutos para compartir con nosotros Quisiera preguntarle, ministro, lo siguiente Nosotros vimos ahora, ante un mandato el señor presidente de la república que prácticamente todo el tren gubernamental se salió a las calles a unos encuentros que denominaron, ¿verdad? Gobiernos de las provincias ¿Qué podemos ver hoy? ¿Qué arrojó esto? ¿Cuál ha sido el procedimiento posterior? ¿Qué le espera a la ciudadanía posterior a estos encuentros? ¿Han preparado algún dossier para entregárselo al presidente con las inquietudes de la gente? ¿Cuál ha sido la mecánica de esto, Valisa? Es parte de la dinámica que el gobierno del presidente Abinader ha inaugurado desde el primer momento Es un presidente que escucha que interactúa, que toma preguntas que responde que acude a los medios de comunicación que se reúne todas las semanas con juntas de vecinos en todo el territorio nacional y que parte de ese día a día y de la forma que hemos intentado implementar un gobierno más cercano a la gente y a las necesidades y proyectos de la gente En esta oportunidad en más de 40 encuentros en todo el territorio nacional acudimos los principales bueno, o muchos de los funcionarios públicos directores y ministros para lograr eso mismo para mantener ese mismo estandarte vivo y en el que conversamos con ellos no solamente de la obra de gobierno que viene impulsando el presidente Abinader los esfuerzos para mitigar los efectos de la crisis que vivimos sino también el desarrollo de las diferentes obras que se están proyectando en cada una de las provincias del país y bueno, y también conocer el parecer de la gente sobre las mismas sobre su estado y sobre algunos espacios de mejora que siempre son posibles impulsar y lograr al presidente Abinader ha recibido de cada uno de los comisionados y de todo el equipo de trabajo que organizó la jornada los informes correspondientes y esto conllevará no solamente una reunión próximamente del Consejo de Ministros sino que también un seguimiento en el tiempo porque no será la primera de... no será la única jornada similar a esas que impulsaremos sino que será un modelo que seguiremos impulsando a través del tiempo conversar con la gente construir con la gente escuchar a la gente siempre es un... una dinámica interesante importante que solamente rinde beneficios para la colectividad José Ignacio un placer señor ministro Víctor Villanueva de este lado mire hay el clamor popular señor ministro está centrado en el costo de la vida y la inseguridad pública yo creo que el desaliento ha estado constante ha sido constante en la población cuando nos piden paciencia que en 12 años más que ni un paso atrás con la reforma de la policía nacional pero no damos el paso hacia adelante y con el tema del costo de la vida distintas fórmulas que se han planteado tasa cero que al final el efecto yo creo que sigue siendo cero porque seguimos comiendo a los mismos costos más caros ¿cuál es la redefinición que se está tomando desde el gobierno con estos dos temas que tanto están marcando las mediciones que se hacen de cara a la evaluación del gobierno del presidente Luis Abinader bueno imagínate si no se impulsaran esos esfuerzos sobre todo para mitigar los efectos de la no solamente del peligroso cóctel de la pandemia o la pospandemia y la guerra en Europa imagínate cada semana el gobierno dominicano subsidia con los combustibles con más de mil millones de pesos de tal suerte que hoy los combustibles están más baratos en República Dominicana que los países que producen petróleo como el caso de los Estados Unidos para poner tu ejemplo hemos venido subsidiando el trigo el maíz la soya la oreja para que el abono no aumente de precios hemos aumentado los subsidios directos a la gente hemos dado más seguro de salud que nunca se han hecho muchos esfuerzos para mitigar el impacto del aumento de los precios incluyendo un aumento salarial sin precedentes en la historia de la República Dominicana pero vivimos tiempos muy difíciles una crisis muy difícil solamente para poner a ustedes en perspectiva y a los amigos radioescucha Ucrania que es un país que está muy lejos y que por cierto es un país relativamente pobre porque el ingreso de la gente promedio es la mitad de los dominicanos pero no sé si usted sabía que es uno de los mayores productores de cereales del mundo el tercer productor del mundo solamente el maíz es el cuarto quinto mayor productor del mundo produce cerca de 80 millones de toneladas que exportan cada año al mundo es un gran granero y cuando tú colocas a ese país y lo unes a Rusia entre los dos son los mayores productores de metales del mundo y eso impacta por ejemplo la varilla entonces son tiempos muy especiales que el gobierno ha hecho profundos sacrificios todos nosotros cada dominicano y dominicana para poder sacar adelante este país y hoy somos aún en tiempos difíciles referentes en toda América Latina y el mundo por cromo la economía va creciendo como hemos atendido la pandemia como las zonas francas han crecido a niveles cuando algunos pensaban que la zona franca ya era un modelo agotado con las zonas francas han crecido más de un 20 25% este año somos en tiempos difíciles un gran referente pero que en davos el presidente planteó y a razón de eso fue invitado a la estabilidad económica del país y todo esto ahora en el plato en la comida en el supermercado hay otro grito y cuando sales del supermercado entonces está la delincuencia ¿cómo estamos enfrentando eso señor ministro? porque se ve el gobierno un tanto degastado sin efectos en las medidas que se están tomando precisamente sobre esta problemática inclusive el presidente Abinader fue muy honesto y dijo que en materia de la reforma ciudadana podía inclusive empeorar antes de mejorar la policía y la seguridad ciudadana en sentido general es una que tiene una deuda acumulada muy grande mira hace una semana o dos estuve en la dirección nacional de control de drogas ¿sabían ustedes que desde el 2012 2012 a los miembros del NCDE no le habían dado un uniforme no se le habían dado unas botas entonces el 2012 no le habían comprado una camioneta durante 10 años ¿cómo quieren que persiguen el tráfico y el micotráfico si lo tenían totalmente no solamente desarmado sino con la autoestima por el suelo nosotros les entregamos 67 vehículos ese día y les entregamos avituallamiento a cada uno de sus miembros así como chalecos antibalas ¿cómo lo vas a mandar a perseguirle el narcotráfico sin un chaleco antibalas? José Ignacio ese es el país que teníamos en un país donde en ningún destacamento de la policía había una computadora ese fue el país que recibimos y transformarlo el esfuerzo de seguridad ciudadana que estamos impulsando tomará algo de tiempo pero es la primera vez en la vida republicana que se está haciendo un esfuerzo serio comprometido día a día para transformar la policía José Ignacio vamos a hablar un poco de política evidentemente todo ese contexto que tú nos has descrito que sabemos en gran parte que es así hay una situación global que impacta la inflación que impacta los precios y eso evidentemente tiene una repercusión directa en el tema de la delincuencia hay picos todo eso se concatena ¿verdad? pero eso también José Ignacio impacta el tema electoral se quiera o no se quiera una cosa va de la otra ¿cuál es la realidad de hoy de ustedes las mediciones de trabajo que hacen como las hacen todos los partidos y a la que nosotros como periodistas políticos también tenemos acceso a mediciones que hacen empresarios políticos pero ¿cómo ves tú y qué le están diciendo los números José Ignacio al día de hoy a ustedes? ¿qué está ocurriendo hoy? bueno lo primero que nosotros no estamos pensando en un proceso electoral que está a dos años estamos pensando en el día de hoy cómo ayudamos al pueblo dominicano a poder vivir mejor y cómo acometer las grandes transformaciones y cambios que le prometimos al pueblo dominicano y que el presidente Binader viene desarrollando eso es así José Ignacio pero tú sabes que paralelamente se llevan trabajo político si las elecciones fueran hoy si las elecciones fueran hoy el presidente Binader ganaría la vuelta con un porcentaje muy similar al obtenido en las elecciones del año 2020 pero en cuál encuesta señor ministro la mayoría dicen en todas las que han salido publicadas en medios internacionales como la que publicó hace dos semanas Mitowski por cierto la que ha publicado la la Cid Gallup también recientemente y casi todas las empresas importantes que miren a todos los presidentes del mundo que proyectan al presidente Binader como uno de los más valorados en toda la región y el mundo en esa vamos Danira ministro la semana pasada muchos nos sorprendimos con las declaraciones del asesor honorífico en materia penitenciaria donde él ahí decía que la cárcel de la victoria la nueva victoria no la han habilitado por decisiones políticas que es lo que pasa a dos años de una auditoría que todavía no se ha presentado por qué no han abierto por qué no han trasladado a los reclusos y esa denuncia que hace el asesor también de que se le da de que el encargado de seguridad de la victoria se lleva siete millones de pesos semanal no él no notificó eso a su superior o a quien le hace el reporte como asesor cuál es la situación con este tema mira no conozco a profundidad del tema debo ser honesto y no quisiera frente a un tema tan delicado opinar en algo que no estoy totalmente edificado lo cierto es pero sí lo que sí le puedo decir es que el sistema penitenciario está en manos de la Procuraduría General de la República del Ministerio Público y ellos han actuado en este tema y en otros con toda la la responsabilidad y siempre a la a como entiendan que es más oportuno hacerlo pero no no quisiera involucrarme a responder el tema porque no lo conozco la última José Ignacio Paliza mire usted ha señalado que verdad no están concentrados en temas electorales a dos años de las elecciones eso me parece correcto sin embargo cuando el presidente pues mandó a los funcionarios de primer orden a que salieran a las calles a conversar con la gente inmediatamente la oposición en su conjunto habló de que esto era un un mecanismo reeleccionista de parte de ustedes verdad porque decían ellos inclusive que antes de llegar al poder ustedes decían tener la solución a todos los problemas que no entendían por qué debían salir a la calle a preguntar a la gente de esos problemas pero vimos a su compañera verdad reelecta junto con usted a doña Carolina Mejía en un video donde ella misma decía estamos en reelección y vamos a seguir en reelección entonces por eso nos parece contradictorio que la secretaria general del partido ya esté promoviendo la reelección del presidente y usted dice que no están concentrados en eso o sea cuál es la realidad de las dos cosas no yo le vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento esa es una acción de gobierno la que impulsamos que también replicaremos más adelante y que es provechoso hacerlo no hemos salido a preguntar a la gente cuáles son sus problemas estamos construyendo con la gente solución a los problemas y dándole seguimiento a los mismos no hay mejor manera de conocer qué pasa en el territorio que visitan el territorio claro y eso también obliga que un ministro por ejemplo en mi provincia de Puerto Plata acudió Orlando Jorge Mera como delegado del gobierno a ese encuentro y él en su condición de ministro del medio ambiente pues se vio de frente con un sinnúmero de temas medioambientales que fue él mismo a comprobar una vez salido de la reunión son esas de las cosas que son siempre buenas porque la gente vive en el territorio la gente vive y el territorio necesita una visión mucho más integral que la que muchas veces se le ha dado porque el territorio no solamente son las grandes ciudades es también los campos y las zonas más rurales y más distantes de la República Dominicana es un buen modelo que nosotros vamos a retirar y a repetir muchísimas gracias hay funcionarios hay amigos hay políticos de la sociedad civil inclusive periodistas que le dan ánimo al presidente Abinader para seguir impulsando su labor y le dan ánimo para que siga pero nosotros estamos hoy muy concentrados en el día de hoy José Ignacio muchísimas gracias por estar con nosotros en este rumbo de la mañana un abrazo siempre bienvenido a la hora rumbo de la mañana y le dan ánimo ¡Gracias!